La Universidad de Guanajuato impulsa a sus estudiantes a participar en las convocatorias de su programa de becas para que puedan viajar al extranjero. María Guadalupe Vázquez, originaria del municipio de Tierra Blanca y estudiante de enfermería y obstetricia, ganó una de estas convocatorias. La Universidad de Guanajuato, por medio del departamento de becas, nos brinda convocatorias, las cuales yo fui una de las que opté por ver la convocatoria, revisé todos los requisitos y pues participé en dicha convocatoria para poderme ir al extranjero y hacer este viaje. Este programa busca fomentar el intercambio cultural. Este viaje lo realicé por medio de la Universidad de Guanajuato como representante de la cultura indígena. Y brinda a los estudiantes nuevas experiencias y conocimiento para que puedan aplicarlas en su ámbito estudiantil, laboral y personal. Creo que para mí fue una gran oportunidad pues el salir de mi comunidad, un lugar tan pequeño en el que son pocas las personas las que logran salir, llegar allá, o sea, llegar a Japón es una gran experiencia que pocos de los estudiantes pueden llegar a realizar. Además de descubrir un nuevo país y sus costumbres. Bueno, pues los lugares que visité y que pues más me impactaron fueron Osaka, Tokio, Miyajima, el Domo de la Bomba, el Parque de la Paz. Creo que fueron de los lugares que más me quedaron grabados y que creo que tienen una gran historia. Invito a todos los estudiantes de la Universidad de Guanajuato a que por medio del departamento de becas se acerquen para que puedan conocer estas convocatorias en las cuales pueden viajar y pueden tener una gran experiencia. Gracias.